4, 3, 2, 1, vamos Derecha menos para izquierda, menos menos 50, izquierda media veloz Media veloz 50, derecha media, no ras Media, no ras Derecha, izquierda menos, se cierra larga Se cierra larga 80, derecha se cierra media veloz, no ras Se cierra media veloz, no ras Izquierda se cierra media veloz, más larga Sigue derecha menos menos, 50, derecha veloz Derecha veloz 50, derecha media veloz Izquierda media, media Derecha, izquierda menos menos, para derecha media veloz 50 Izquierda, izquierda media veloz 80 Izquierda menos, ojo Izquierda menos, ojo, sigue derecha menos, se angosta 50 Derecha, izquierda se cierra menos menos, ojo Para derecha media veloz 50 Izquierda menos menos, para derecha, izquierda menos Derecha, izquierda menos 50 Derecha menos menos 50 Izquierda, izquierda derecha menos Izquierda derecha menos 50 Izquierda menos Menos 50 Derecha menos menos, para izquierda menos menos, ojo Sigue derecha menos menos, para derecha menos menos, bota Bota Para izquierda menos menos, ras Sigue derecha menos, sigue derecha menos, larga Para izquierda menos menos, angosto Menos menos menos, angosto Derecha menos 50 Derecha veloz Veloz 80 Derecha menos menos, para izquierda menos menos No ras No ras Sigue izquierda veloz Veloz, 300 ¿Cuántos? Derecha media veloz Más Derecha media veloz Más 80 Izquierda media Media Sigue derecha media veloz 80 Derecha veloz Angosta Sigue izquierda menos, bota 50 Derecha menos menos Sigue derecha veloz, larga Veloz, larga 80 Izquierda media veloz Más Media veloz Más 80 Derecha media veloz Más Media veloz 50 Izquierda media veloz 50 Derecha menos con saltos Más 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 No ras No ras Derecha menos Ras Sigue izquierda menos Sigue izquierda menos ras Y derecha veloz Y derecha veloz Y derecha veloz Veloz Izquierda menos No ras Angosto 50 Ojo frenando derecha en U 300 Izquierda menos 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 Izquierda Frenando para derecha Izquierda media Angosto Fuente Derecha izquierda Media Fuente 50 Izquierda Menos Ojo 50 Derecha Menos Ojo Menos Ojo 200 Izquierda Derecha Media Muy Angosto Fuente Muy Angosto Fuente 100 Derecha Izquierda Media Muy Angosto No ras Media Muy Angosto No ras Sigue Pache 200 Lomo Full Lomo Full Para derecha Veloz Frenando 80 Izquierda Media Derecha Derecha Veloz Frenando 80 Izquierda Media Puente 300 Izquierda 90 Izquierda 90 Izquierda 90 100 Izquierda Menos Izquierda Menos Sigue Derecha Menos Para Puente Angosto Derecha Menos Para Puente Angosto 50 Derecha 90 200 Izquierda Media Para Derecha Media Izquierda Media Para Derecha Media 200 200 200 Izquierda Derecha Veloz Poste Izquierda Derecha Derecha Sigue Derecha Menos Derecha Menos Izquierda Menos Menos Roto 50 Derecha Menos Menos Para 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 Derecha Sigue Izquierda Menos Con Saltos Bien Derecha Menos 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 Izquierda Menos Menos Sigue Saltos Golpea Menos Menos Saltos Media Media Veloz Bota Sigue Izquierda Menos Menos Ras Sigue Izquierda Menos Angosto Para Derecha Menos Menos Ras Sigue Angosto Izquierda Menos Menos Bota Ojo 50 Derecha Ras Se cierra Media Veloz Derecha Ras Se cierra A media Veloz Izquierda Media Veloz Sigue Derecha Menos Menos 50 De Menos Menos Bota 50 Saltos Golpea Sigue Derecha Veloz Veloz 80 Derecha Media Veloz Ojo 50 Derecha Para Salto Izquierda Menos Menos Sigue Salto Salida Mantener 80 Derecha Media Veloz Derecha Media Veloz Para Derecha Menos 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 RAS 80 Derecha Veloz Con Lomo Veloz Con Lomo Sigue Derecha RAS Mantener Para Lomo Baja Izquierda Menos Menos No RAS Sube Lomo Recto Para Izquierda Derecha Menos Frenando Izquierda Media Derecha Izquierda Veloz Derecha Izquierda